¡Hola, hola chicos! Bienvenidos a un nuevo video aquí en Gameplay. Yo soy Pugasel y les voy a contar acerca de este gran lanzamiento, Song of Nunu, a League of Legends Story. En este juego asumiremos el control de Nunu y Willu, que son dos personajes icónicos de League of Legends, y vamos a sumergirnos dentro de una aventura bastante emotiva y épica. Ya lo pueden encontrar en las diferentes plataformas para que lo descarguen. Su fecha de lanzamiento fue el 1 de noviembre de este año, así que vayan ya mismo a descargarlo. Este videojuego fue desarrollado por Tequila Works en colaboración con Riot Forge, pero eso no es todo porque estará disponible en múltiples plataformas para que nadie se quede atrás. Podrías jugarlo en PC, Nintendo Switch, Playstation 4, Xbox One, Playstation 5 y Xbox Series XS. En Song of Nunu te sumergirás en el encantador ronque traicionero mundo de Fredcore. Controlarás a Nunu, un niño que está decidido a encontrar a su madre, y lo harás en una aventura de solo un jugador, que te llevará a explorar los secretos y leyendas escondidos en la gélida tundra. Pero Nunu no estará solo en su viaje, le acompañará a su amigo leal Willump, un sabio juguetón yeti. Juntos se enfrentarán desafíos y resolverán puzles, lo que te llevará a descubrir una inspiradora historia a cada paso. Los gráficos son impresionantes y capturan la esencia del mundo de Runaterra a la perfección. La música te envolverá en una atmósfera mágica que complementa la experiencia del juego. Y bueno chicos, vayan ya mismo a descargar este gran videojuego Song of Nunu a League of Legends Story. Y me cuentan en los comentarios qué tal les pareció. Nos vemos en el próximo video. ¡Chao!